Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Se termina el año siendo campeones y con un juego extraordinario. Hoy River pasó por arriba a Central, un equipo que venía costando, que River no le podía encontrar a un muy buen equipo, como es el que armó Russo, merecido campeón de la Copa. Por eso hoy se enfrenta a River para disputar este trofeo de campeones y yo creo que River le demostró lo que es jugar al fútbol. Se nos van muchas leyendas, se nos van históricos, pero lo bueno también es que están apareciendo nuevas figuras que están gustando y parece que les va a ir bien en River en un futuro. Hoy se nos va, toca despedir a un héroe, toca despedir al capitán Enzo Nicolás Pérez, toca despedir al que estuvo en las buenas y en las malas Maidana, toca despedir, calculo que a muchos más, a Suárez, a Zuculini, calculo que a muchos más que han dejado todo por River, otros rindieron más, otros rindieron menos, pero lo importante es el paso y que hayan dejado todo cuando les tocó jugar al fútbol. Pero hoy aparece Bocelli, aparece Bocelli con una muy buena aparición, que Demichenis no le dio minutos en todo el torneo, apareció recién el otro día contra Central, hoy es su segundo partido oficial y yo creo que el pibe rinde. Aparece Claudio Echeverri, primer partido como titular y yo creo que el primer tiempo de Echeverri es extraordinario, la rompió toda, después claramente sale para que entre Nacho Fernández, muy bien porque Nacho mete el gol, pero hoy lo importante es eso, hoy lo importante es despedir y recibir a los nuevos jugadores, como en algún momento se ha ido Enzo Fernández, como en algún momento se ha ido Julián Álvarez, Palacios, Alario, Drusi, hoy toca despedir a Enzo Pérez, a Maidana, entre otros. También quiero destacar el sentido de pertenencia de Ezequiel Palacios, que cuando enfocaron a la barra de River, cuando enfocaron a la hinchada, mejor dicho, de River, los borrachos del tablón, estaba el Pato Oriel y a su lado estaba Ezequiel Palacios, jugador que juega en Alemania, campeón del mundo y demás, y que reconozca de esa manera y que vaya a alentar a su equipo, la verdad es emocionante, y nada, queríamos destacar eso también, y después yo creo que el partido en general, River lo jugó muy bien, lo pasó por arriba, me gustó Colidio, Solari, tiene algunas bien, otras mal, pero cuando encuentra esas buenas es muy, pero muy peligroso, Barco está jugando muy bien, me dio mucha pena que Funes Mori había encontrado más o menos el partido hoy y se lesiona, pero nada, es cuestión de tiempo, yo creo que a River lo espera un 2024 exitoso, con una pretemporada, ahora que se viene, donde la va a agarrar Lanzini, donde la va a agarrar Craneviter, jugadores que entraron y todavía no se pudieron acomodar, yo creo que con una buena pretemporada, van a estar rindiendo para lo que es el 2024, los dejo con el análisis gente del Pollo Viñolo, la torre, de lo que fue este encuentro, de lo que fue este River campeón, nada más y nada menos, con el postpartido y demás, abrazo para todos. Señores, River se queda con el trofeo de campeones, River se queda con el último título del año, creo, declarando a esta altura de la noche, que ha sido el mejor equipo de la temporada, le ha ganado a Rosario Central por 2 a 0, River cierra un buen 20-23, ganó la Liga, Central ganó la Copa de la Liga, en este enfrentamiento entre los dos campeones del año, River se queda con el último partido y con la final, de Michelis terminado el encuentro, fue inmediatamente a buscar a los futbolistas de Central, abraza al arquero Canalla, los jugadores de River, en el último partido de Enzo Pérez, con la camiseta de River, se queda con el título. Señoras y señores, aquí está el campeón, aquí está el mejor equipo de la temporada, el que ha sacado más puntos a lo largo del año en la general, y es que en este duelo, frente a Rosario Central, se queda con la victoria inobjetable. Enzo Pérez, para mí es la figura de este ciclo en River, será sin dudas difícil reemplazarlo en todo aspecto para River, seguramente también la partida de la Cruz, arrancará una nueva etapa para River, con Martín de Michelis como técnico. En esta transición, difícil, dura, como el mismo técnico marcó, tras la salida de Marcelo Gallardo, el técnico más importante de la historia de River, yo creo que claramente es el pulgar hacia arriba. Se quedó con la primera parte del año, con un gran semestre, se quedó con este último partido, frente a un duro central. Ningún reproche para Central. Lo de Central también es digno de destacar, yo creo que llegó a este partido ya sin nafta, dejó todo el otro día, frente a Platense. El año se cierra, con un River ganando 2 a 0, quedándose con el trofeo de campeones, y con un Rosario central también que a su manera ganó. Salió campeón después de mucho tiempo, jugará la Copa Libertadores, y ahí está creo también el mensaje de su arquero. River campeón aquí en Santiago del Estero en una noche muy especial. Hoy no hubo ninguna duda, fue una superioridad agrumadora de River de principio a fin. ¿Cuánto habrá influido en Central el partido de juego en Platense y el campeonato de la liga que ganó? En sus emociones, en cuestiones mentales, físicas, seguro que mucho, porque ya la recompensa estaba, y esto era un extra. Pero River hoy jugó realmente muy bien. Hoy River jugó a los River, hoy River jugó bien. Hacía rato que no se había... Después de mitad de año costó ver a un River como se vio hoy. Ha sido muy por encima de los demás. O sea, el mejor River ha sido mejor que cualquier otro equipo en su pico más alto. Ha tenido brillanteza, ha tenido eficacia. Hoy fue un River muy parecido del primer semestre, con una colección de mediocampistas que le dan un estilo al equipo singular. Porque River es un estilo singular. Quizá podemos hablar de un lapso, un fragmento de Racing que le puede equiparar en cuanto a discutirle ese predominio futbolístico. En cuanto a lo que uno entiende que es jugar bien al fútbol. Pero River claramente tiene un estilo marcado. Hoy lo pudo plasmar. En los primeros seis meses después desapareció un poco, pero hoy reconquistó ese estilo y le ganó realmente muy bien a Central. Canta el público de River. Responde el público de Central. Los dos tienen motivos para festejar. Ha sido un año fantástico. Para el Canalla también. Se va. Sí. Estoy con el técnico de River. Martín, bueno, felicitaciones. ¿Qué significa para vos este segundo título en River? Bueno, primero, muchísimas, muchísimas gracias. Este título, obviamente, es de toda la gente de esta grandísima institución, de este hermoso plantel, que siempre lo dije, y no es nada por demagogia, que tenemos un grandísimo plantel. Fue difícil transitar estos meses solo dándole la posibilidad a 11 titulares, 5 cambios, y teniendo no solo un plantel amplio, sino un plantel amplio con muchísima calidad. Creo que merecíamos terminar el año de esta manera. Ahora, ¡Gracias!